Música 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 Gracias a ti contigo aprendido a ser feliz Normal tormenta siempre está lento De la mano vamos a creer Cantando nuestras letras cada uno con el corazón Gracias a ti, gracias a ti No veo en tu cara que seré feliz No dejen de amarme de muy pequeño Mejoro chis, gracias a ti Yo te amo hasta que te verás Mejoro chis, gracias a ti